Allá lejos Corre un arroyo en los seductores El festival de los colores Así la vida es dulce cual si fuera Una eterna primavera que nos llena de ilusiones Ay, 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 ya verás Que como una promesa de cariño Todos cantan enfadillos Que alegran los corazones Ay, 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 venga ya Cuando al fin estemos solos dulce bien Colmaremos toda la delicia Será aquel nidito blanco en un redén Y en el guardaremos las caricias Tú serás la eterna diosa de mi amor Yo seré feliz con ser tu amado Y juntos entonaremos con fervor Las engrinas notas de mi espado Así la vida es dulce cual si fuera Una eterna primavera que nos llena de ilusiones Ay, 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 ya verás Que como una promesa de cariño Todos cantan enfadillos Que alegran los corazones Ay, 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 venga ya La eterna de la delicia Allí la vida es dulce cual si fuera una eterna primavera que nos llena de ilusiones Ay, 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 ya verás Que como una promesa de cariño todos cantan enfadillas que alegran los corazones Ay, 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 vente ya Ay, 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 vente ya